Pasajes difíciles en Pablo, capítulo 8, capítulo 8 o la parte 8 de que hemos venido viendo en Pablo y para esta ocasión y rápidamente vamos a leer el capítulo Romanos 4 del 1 en adelante entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? en realidad si Abraham hubiera sido justificado por las obras habría tenido de que jactarse pero no delante de Dios, ¿pero qué dice la escritura? le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda obras de justicia para Abraham según los oponentes de la nueva perspectiva de Pablo esta falla no toma en cuenta la existencia de una mentalidad que quiere ganar méritos que sea, que el fallo esto es de parte de la nueva perspectiva de Pablo de que aquellos que nos apegamos a esto no queremos reconocer que siempre hay una mentalidad que quiere ver que lo que yo hago merece un pago este pasaje es presidido por un contexto fuertemente pactal en Romanos 3.29-31 que usted lo puede leer en su tiempo para avanzar más rápido Pablo nota que Dios justifica tanto a los judíos como a los gentiles por fe y no por las obras de la ley dado que la identidad judía está ligada a lo que se entiende por el pacto Pablo niega esa conexión que lleva a la pregunta en Romanos 3.31 y Romanos 3.31 es esta quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley tremendo no estamos negando la ley con la fe sino la confirmamos no son por las obras del pacto que uno es justificado circuncisión, sábado, dieta lo que hemos hablado antes pero apunta de como el promogenitor del judaísmo o del pueblo de Israel, el pueblo de Dios fue justificado por fe Romanos 4.1-2 habla de obra de la ley y obra en el versículo 2 apunta a los mercadores étnicos judíos que como antes dije son circuncisión, sábado, dieta Abraham era un gentil cuando recibió la circuncisión y él estaba sin circuncisión pero Dios igual lo justificó y este es el meollo de todo de que como es que Abraham siendo gentil no teniendo justificación es justificado cuando se hace mención de Génesis en Génesis cuando se está hablando todo esto que hace mención de Génesis 17 de Génesis 15, de 15.6 como es que Abraham es justificado no teniendo ningún marcador étnico ni guardando dieta ni guardando el sábado pero igual Dios lo justificó ¿pero por qué? porque Abraham le creyó a Dios igualmente los gentiles pueden ahora ser parte por Dios por creerle por tener la fe de Abraham pero que de Romanos 4.4 donde habla de que aquel del que trabaja dice ahora bien cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor sino como una deuda ¿qué pasa con eso? la oposición tradicional dice que se refiere a una compensación final o sea una justificación final la nueva perspectiva de Pablo dice que esto apunta lo que apunta es que esto apunta que este punto es algo subordinado dentro del argumento paulino y no es central el hacer Abraham justo ocurrió antes de algún acto de filidad cualquier obra de la parte de Abraham o sea que esto no es central y también lo que Dan lo que J.D.G. Dan dice de que lo que está hablando Pablo aquí que lo que está hablando acerca de la compensación es la compensación inicial de que Dios le da a Abraham las promesas que le da no necesariamente la promesa la compensación final la justificación final por sus pecados que puede tener vida eterna así que este es un pasaje también algo difícil porque qué es lo que está hablando está hablando acerca de la salvación o está hablando acerca de cómo se salva la gente si las obras de la ley y después ya en el 4 habla de obras no se refieren meramente a mantener la ley sino a tener a tener esos distintivos pactales lo mismo pactal como dice Sanders lo mismo pactal de que son los rituales de circuncisión dieta y guardar el sábado y las fiestas guardar el sábado no tanto las fiestas sino que guardar el sábado que son importantes que definen al pueblo de Dios no eso no lo define al pueblo de Dios y el ejemplo que da que da Pablo es de que Abraham no hacía nada de eso y Dios lo justificó igual así que mis hermanos muchas gracias por ver este video espero que la exposición y este pasaje difícil difícil más que todo para aquellos que que objetan a la nueva perspectiva de Pablo sea de su bendición que Dios les bendiga y hasta la próxima